Pancho, Tabú, Cash y Pumba son perros entrenados profesionalmente dedicados a la búsqueda de narcóticos y de rescate de personas, los cuales durante algunos años desempeñaron un buen trabajo y una misión de ayuda, por lo que buscando dignidad para el resto de sus vidas, se retiraron del servicio luciendo felices, saludables, realmente hermosos, listos para ir a sus hogares después de su valiosa misión. En esta ocasión hubo perros de compañía de seguridad privada, hubo perros de particulares y aquí en esta ocasión se retiró Pumba, un perro de bomberos nogales que ya cumplió su etapa aquí dentro de las instalaciones, entonces yo creo que es muy merecido el retiro digno para ellos. Pumba sirvió a la comunidad a través del heroico cuerpo de bomberos, su principal labor fue la de búsqueda de personas. En su ceremonia de retiro también se recordó a Mika, Ashlan y Luguen, perros adiestrados que fallecieron y no disfrutaron de ese retiro, por ello la necesidad de esta ceremonia. El retiro digno, es decir, mi perro ya no puede o ya no da para más, entonces que estén descansando en casa. En Nogales hay entre 300 a 400 ejemplares caninos que laboran en el sector privado, sumados a otras decenas de animales que lo hacen para instituciones gubernamentales, como lo es el Ejército Mexicano y Corporaciones de Seguridad Pública. Claudia Gómez, Meganoticias.